Hey mi gente de Fierrera, ¿cómo estamos? Aquí regresando con los videos de contenido Ahorita somos más de las 10 Voy a entrenar, me toca hacer hombros Voy a hacer una rutina brutal de hombros Y también voy a trabajar trapecio Bien, normalmente mi rutina de hombros la hago en un tiempo más o menos de 45 a una hora como máximo Es por genética, yo tengo los hombros un poquito más desarrollados que cualquier otra parte del músculo de mi cuerpo Entonces bien trato de trabajarlo así en ese tiempo más que todo A veces hago un press militar con trabajo de fuerza Y otras veces nada más un poquito de bombeos Voy a hacer dos ejercicios básicos que normalmente uso para fortalecer el manguito rotador Mucha gente tiene lesiones en el hombro Ya sea por un mal ejercicio ejecutado en el press plano, en el press inclinado, en los pictorales O cuando hacen el press militar O simplemente por un mal movimiento, etc. fuera de gimnasio Tomamos las mamponas pequeñas, puedes agarrarla de 1 o 2 kilos nada más En agarre supino vamos a pegar el codo Bien pegado hacia el dorsal Ya, ahí Y manejamos una posición de 90 grados Ya, y hacemos ahí Vamos a hacer una aducción Una aducción ahí Pero sin despegar el codo Pueden hacer dos series de 15 repeticiones Luego cambiamos el ángulo Ahí Igual Solo lo que usamos en el primer ejercicio La gana supino Aquí usamos el agarra del de otro Y tampoco despegamos el codo y el dorsal O sea vamos a hacer Ahí Esta rotación Ya Ahí Ambos brazos Esto pueden trabajar Unas dos a tres series Previo a su rutina de hombros Y a su rutina de pectorales Y así estaremos preveniendo lesiones en el deltoides ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!